Salió de Jamaica, rumbo a Nueva York Un barco velero, un barco velero cargado de ron En medio del mar, el barco se hundió La culpa la tuve el señor capitán que se emborrachó No siento el barco, no siento el barco que se perdió Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación Pobres marinos, pobres pedazos de corazón Que la mar brava, que la mar brava se los trago Señor capitán, déjeme subir Aizar la bandera del palo más alto de su bergantín Que quiero mirar del palo mayor Si en el vuelco se halla...